vamos a continuar nuestro estudio en primera de pedro abre tu biblia en primera de pedro y busca el capítulo 2 primera de pedro capítulo 2 y vamos a ir hoy también lento nos va a alcanzar para dos versículos más vamos lento pero felices viendo lo que dios nos habla a través de su palabra pedro estuvo en el círculo cercano del señor estuvo cerca de escuchar sus palabras de este círculo íntimo pero eso no le impidió negarlo cuántas veces tres veces aún así jesús bailó confirma cuántas veces tres veces este pedro que era sensible a la voz de dios cuando pregunta al señor quién quién soy tú eres el hijo de dios no le dice jesús esto no te lo reveló carne ni sangre no dios te lo reveló entonces de alguna manera era sensible pero al mismo tiempo era utilizado por satanás cuando jesús está diciendo que tiene que padecer y ay no señor no te acontezca tal no y jesús le dice apártate de mí satanás entonces imagínate este pedro súper voluble y todo el tiempo está siguiendo sus sentimientos no pero ahora mientras vamos a leer estas líneas estos dos versículos vemos a un pedro diferente este es otro pedro está escribiendo con una base de esperanza en su vida de hecho en medio de dificultades y vaya que dificultades todos los apóstoles murieron a causa de cristo cada uno de ellos entregó hasta la vida por eso pedro es conocido como el apóstol de la esperanza una esperanza recuerdas viva que vimos en el capítulo 1 ahora porque es importante esta idea abrazar esta idea de la esperanza viva porque este mundo es hostil este mundo es difícil vas a conseguir a la calle y empezar a caminar este mundo realmente y hablando específicamente de esta sociedad se basa en lo que tienes quien es el más fuerte hay una discriminación horrible en todos los estratos entonces si este mundo es hostil imagínate cómo es aún más para los cristianos en querer buscar la santidad y nada más es cuestión de ir al periférico y ver los espectaculares abrir una revista o simplemente ni la abres ahí está y entonces esta hostilidad hacia nosotros en todos los niveles y en todos los estratos es importante ver cómo podemos enfrentarlo de manera diaria por eso vamos a leer la porción primera de pedro capítulo 2 versos 11 y 12 y vamos a orar para pedirle a dios que él mismo te hable que él mismo nos hable y que alimente nuestro espíritu primera de pedro 2 dice la escritura el verso 11 veamos juntos dice amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras inclina tu rostro vamos ahora señor nos has venido enseñando los últimos domingos acerca de esta esperanza que tenemos en tu hijo jesucristo somos nuevas criaturas en ti nos has dado vida eterna en ti y hoy queremos acercarnos a ti señor tanto nos has dado y hemos aprendido que has hecho ya por nosotros y lo que estás haciendo en nosotros háblanos señor te lo pedimos en cristo jesús amén después de meditar un poco en esta idea de quienes somos en cristo hay un listado si regresas a tus notas o si lo recuerdas mi pastor nos había venido diciendo un listado impresionante de lo que ahora somos en cristo pero antes de ir a este listado y recordarlo una vez más es importante porque somos oidores olvidadizos quiero llegar a dos ideas generales estas dos ideas generales son estas la primera quien soy yo por mí mismo quien o sea que es lo que yo he logrado con mis propias fuerzas con mis propias manos en mi propia carne es decir quien soy yo por mí mismo la segunda idea es más importante quien soy en dios quien soy en dios porque empezamos con estas dos ideas pues verán mis hermanos pasan los años y creo que nuestro estancamiento espiritual o nuestra falta de madurez de ver fruto en nuestras vidas es porque muchas veces radica en no ver claramente estas dos diferencias quien soy yo por mí mismo y quien soy en cristo quien soy en dios si me preguntas quien soy yo por mí mismo fácil soy una rata inmunda pecadora es más tacha eso soy el piojo de la rata inmunda como decía el pastor heriberto ay no te digas así por favor amate un poquito no es que ya me amo demasiado ese es mi problema y si no es por cristo cuando yo veo lo que yo he hecho por mí mismo los corazones que he lastimado las vidas que he dañado todas las decisiones que he tomado en todo mi pecado lo de la rata se queda corto y esa es la verdad no hay nada que pueda jactarme no hay nada bueno en mí que yo pudiera presentar delante de ustedes pero pero dios fíjate quienes somos en dios uff y recondra uff como dicen por ahí tan solo la semana pasada mi pastor nos enseñó los versículos anteriores te acuerdas que somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios y por si se te había olvidado somos elegidos somos rociados con la sangre de jesucristo esta manera simbólica en la cual la sangre de cristo nos limpia de todo pecado y nos alcanza hasta nuestros días somos renacidos somos herederos somos guardados por su poder te parece poco le voy a seguir somos hijos obedientes mediante su espíritu quieres más somos santos apartados quieres más somos rescatados ese momento en que tú y yo dijimos ya esquina por favor aquí está señor sálvame no puedo seguir así no no puedo seguir lastimando gente así no puedo seguir lastimándome así necesito que tú me rescates y es que si no contrasto mi realidad que les acabo de explicar si no contrasto mi condición sin cristo ¿saben qué? no puedo no puedo valorar y agradecer profundamente lo que ahora soy en cristo por cristo y para cristo pues si no si no estoy enfermo ¿para qué voy a un doctor? si no me reconozco pecador ¿para qué necesito un salvador? si vengo con mis justicias y con mis bondades entonces ¿para qué me acerco al justo y bondadoso? es un tema de percepción porque todo este listado que hemos aprendido debe generar en nosotros un nuevo enfoque para vivir nuestra vida necesitamos empezar con estas dos ideas ¿quién soy por mí? ¿quién soy por cristo? porque si no lo reconocemos no hay nada para nosotros serían palabras huecas simplemente pero después de este primer capítulo uno los primeros versos donde hemos abrazado hemos aprendido esto de que somos en cristo ahora Pedro va a comenzar después de todo este listado con una exhortación y dices ah ya sé por dónde ibas ya sé por qué nada más vamos a ver dos versículos los acabo de leer pero mira cómo va a comenzar nos va a comenzar recordando otra característica más de quienes somos mira cómo comienza vamos al versículo 11 si tienes tu Biblia subraya esta primera palabra ¿cuál es esta primera palabra? dice amados va a empezar a decir y va a comenzar suavecito con amor va a decirte amados ¿saben qué es la misma palabra? esta amados que utilizó Dios cuando Jesús se estaba bautizando ¿recuerdas esta voz del cielo? que dice este es mi hijo amado en él tengo complacencia exactamente la misma característica la misma conexión de Dios Padre con su hijo es la misma que nos está diciendo otra vez a ti y a mí amados qué diferencia de recibir una carta que diga a quien corresponda ahí te va la exhortación ¿no? no pues a mí no me corresponde ¿no? y así como que nos empezamos a a librar pero la realidad es que si alguien comienza diciéndote amados no sólo te corresponde no sólo le importa sino te ama quien te lo está escribiendo y entonces dices yo quiero saber qué me quieres decir porque me amas y entonces me recuerda quién soy una vez más para prepararme lo que me va a pedir y cómo me lo va a pedir siguiente frase amados que dice yo os ruego mismo estilo mismo estilo que Pablo y vamos a leerlo más adelante te ruego dice Pablo en Romanos 12 por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo te está rogando la palabra en el original es te invito te imploro te exhorto no te está ordenando sino te está invitando a qué mira el versículo 11 vamos a seguirle amados yo te invito yo te imploro como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma el original bien puede leerse así amados yo os ruego ya que son extranjeros y peregrinos dos palabras cuáles son extranjeros y que más peregrinos y vamos a explicar brevemente estas dos palabras amados los invito ya que son extranjeros en el original es paróicos extranjeros y peregrinos el original es parapidemos estas dos palabras brevemente un extranjero o un paróicos es alguien que es extraño que tiene un hogar pero que creen no es este es totalmente fuera de este lugar de hecho no tienes derecho a ser de este lugar pregunta a todos los migrantes que viajan al norte si automáticamente por llegar les dan su green card no no hay un derecho exactamente de la misma manera un extranjero está en un hogar pero no es su hogar ahora que es un peregrino que es un parapidemos es alguien que reside temporalmente o anda temporalmente por tierras extrañas extrañas un extranjero y un peregrino es alguien que va únicamente como dicen de paso nada más ahora porque es importante porque Pedro nos está dando estas dos características de lo que ahora somos porque somos extranjeros yo soy mexicano que onda ya me estás quitando el rollo que no bueno mira la nueva identidad que asumimos cuando creemos en el Señor Dios nos da vida espiritual y junto con esta vida espiritual es que estamos aquí pero no somos de aquí nuestro verdadero hogar donde creen que está ahora en el cielo con Dios acompáñame a Filipenses capítulo 3 versículo 20 te voy a dar tu nueva INE hablando de identificación oficial no te estoy quitando tu nacional mexicana de este hermoso país nuestro pero estamos siendo añadidos de algo mejor Filipenses capítulo 3 versículo 20 nos recuerda que tenemos una nueva ciudadanía más nuestra ciudadanía está en donde en los cielos de donde también esperamos a quien al salvador como se llama el Señor Jesucristo hemos entendido que ya no pertenecemos aquí si tú has nacido de nuevo eres extranjero en este mundo ya no eres morador de la tierra eres extranjero perteneces al cielo y cuántas veces tú y yo queremos caber en este mundo pero ya no pertenecemos y le buscas por aquí y le buscas por acá y quieres entrar aquí y ya no cabes porque todo lo que tú quieres entrar va en contra de tu nueva naturaleza y entonces te sientes como una papa sin cazo y luego y en donde y a donde pues ves para arriba de repente la biblia nos está hablando claramente de dos tipos de personas los moradores de la tierra aquellos cuya esta vida y estas pertenencias es todo lo que tienen por eso lo valoran con tanto y lo pelean con tanto y se cuidan tanto no digo que no te cuides pero es todo lo que tienen y entonces son moradores de la tierra pero hay una diferencia entre ellos y nosotros los que vivimos por lo que ya somos en quien en Cristo esta idea de ya no pertenecer aquí es que nuestra ciudadanía está en los cielos ahora solo déjame brevemente darte algunos indicios acerca de la eternidad este lugar en donde Dios mora y al que tú y yo un día vamos lento pero seguro este lugar funciona con los principios de Dios Él estableció esto y no solo funciona sino funciona también con los valores de Dios es un lugar en el que nunca hemos estado pero lo añoramos no te pasa que piensas en el cielo y dices casa pero nunca has estado ahí cómo es posible que añoramos el cielo y ni siquiera lo hemos visto por su Espíritu Santo en nosotros es la única manera en cual podemos decir ok está esta casa está este país que Dios me permitió vivir está esta hermosa naturaleza pero añoro algo más añoro casa y esta realidad es que somos extranjeros y somos peregrinos pero no somos vagabundos un vagabundo no sabe a dónde va nosotros si sabemos a dónde vamos seguimos peregrinando en esta vida hacia nuestra morada eterna por eso Dios desde el inicio desde tiempos antiguos ha querido esta conexión con la humanidad ha querido esta conexión del cielo y la tierra hay varios ejemplos primer ejemplo desde la creación Dios hablaba directamente con quién con Adán y con Eva directamente el cielo tocando la tierra después muchos años después el tabernáculo la presencia de Dios mora temporalmente entre el pueblo de Israel y podían saber que Dios estaba también ahí con ellos otro ejemplo Jesús hace dos mil años Dios encarnado caminando con nosotros respirando el mismo aire caminando a la misma tierra el cielo se acerca a nosotros y después desde el Pentecostés 50 días después de la Pascua el Espíritu Santo llega y llena a los discípulos y los sigue llenando el día de hoy a cada uno de nosotros estas arras del Espíritu este pequeño enganche del cielo en nosotros que nos hace añorarlo por eso esta conexión que tenemos hoy con la eternidad es por medio de su Espíritu Santo Dios mismo en nosotros a través de nosotros alrededor de nosotros a pesar de nosotros el vive por eso Pedro nos recuerda que somos amados regresa a primera de Pedro y el capítulo 2 antes de continuar nos hace recordar que somos fieles a esta ciudadanía celestial porque un día esta tierra será destruida me hace pensar en este joven rico recuerdas que un joven rico llega con Jesús y Jesús lo invita y la escritura nos enseña que él se fue porque tenía muchas riquezas ahora piensa por un momento esto joven rico quizá tenía no sé 30 40 años sabes que solamente 37 años después Jerusalén sería destruida y todas sus riquezas a donde crees que fueron destruidas tenía la invitación del maestro pero amó más sus riquezas y sus riquezas fueron perdidas es el mismo ejemplo Dios nos permite vivir en esta vida y adquirir ciertas cosas pero lo que verdaderamente debemos ser leales es a su verdad a Jesucristo por eso hay veces que sentimos que no encajamos aquí y que queremos buscar un lugar pero todo pierde su valor mira lo que dice el versículo 7 de primera de Pedro en el capítulo 2 la primera parte únicamente para vosotros pues ¿quiénes? los que creéis que dice Él es precioso Él se convierte en nuestro valor sólo tenemos un valor y se llama Jesucristo por eso por eso ya que me recordaste que soy amado ya que me recordaste que voy de paso que me pides mira lo que dice el versículo 11 regresa primera de Pedro 2 11 amados yo os ruego te invito que ya que no eres de aquí como extranjero y peregrino que te pide que me pide que os abstengáis de los deseos carnales ya que la vida en el cielo está apuntando a la gloria de Dios y yo tengo esa misma naturaleza tú necesitas yo necesito abstenerme de los deseos carnales la palabra abstenerse en el original es un poco chistosa porque dice apechomay o sea apechuy ¿no? pocas palabras agárrate porque esto se va a poner bueno abstente apechomay es dominio propio apechomay es refrenarnos apechomay es detenernos o sea freno de mano a lo que venimos en la inercia de este mundo llegar a un punto en el cual nos detenemos y es algo que tú y yo no tenemos por cuenta propia de hecho ¿te acuerdas al principio quién soy yo por mí mismo? ¿te acuerdas de esa pregunta? pues 100% yo 0% autocontrol ¿no? hago lo que quiero cuando quiero como quiero ese era antes yo pero mira lo que dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 7 primera de Timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor ¿y qué? y de dominio propio ¿lo obtuvimos por nosotros mismos? ¿quién nos lo dio? Dios ya lo tienes te estoy recordando lo que tú ya eres en Cristo Pedro Pedro nos lo está recordando y aparte de todo esto nos está diciendo abstente de los deseos carnales porque yo ya te di mi espíritu cuando no eres peregrino es imposible abstenerte de los deseos carnales ¿te das cuenta? porque ahora vives con una nueva naturaleza ahora te puedes abstener antes vivíamos para la carne lo que nos pidiera esta naturaleza animal intentarla satisfacer una y otra vez con deseos temporales no podíamos detenernos pero lo que Dios nos está pidiendo es algo que el mismo nos está dando nos está pidiendo algo que el nos está dando el nos ha dado y nos ha recordado quienes somos no creas que llegaste a este punto y a este versículo y a esta porción para decirte abstente de los deseos carnales que onda carnal y como le voy a hacer si ya te dio todo el contexto ya te dio toda la idea abstenerse es una de dos privarse de hacerlo es abstenerse o dejar de hacerlo privarse o sea que tienes la capacidad de efectuar un deseo carnal ahorita les voy a dar la lista o si ya lo estás haciendo dejar de hacerlo benjamín de hacer que los deseos carnales y cuáles son a ver no se deja se me ocurre no vamos a gálatas capítulo 5 versículo 16 es aquí donde dejamos que la escritura nos diga en dónde estamos este es un espejo para cada uno de nosotros y nos vamos a encontrar ahí probablemente en alguno o en algunos en algunos actos versículo 16 gálatas 5 versículo 16 claramente dice digo pues andad en dónde en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu subraya eso en tu biblia no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son empezamos adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios hoy mi hermano y mi hermana puedes abstenerte de este listado tienes el poder de Dios dentro de ti no de cobardía sino de poder para decir no no estamos jugando al cristiano estamos batallando estamos librando una batalla continuamente contra quien contra nosotros mismos que impresionante y hemos estado estudiando desde hace tiempo nuestros tres enemigos no la carne el mundo y satanás pero hoy particularmente Pedro nos va a exhortar sobre este listado en el cual podemos identificarnos es un combate es una ardua batalla antes ni enterados estábamos hay pobres cristianitos que se la pasan pidiendo perdón todo el tiempo y hacías lo que querías pero ahora cuando obras una obra de la carne luego luego el Espíritu Santo que te dice cuidado antes no tenías esta batalla ahora ya la tienes y aunque estés batallando continuamente con esto Benjamín es que yo ya no sé porque fíjate que he estado haciendo esto pero me siento mal y tengo esta ah ok estás en esa batalla es bueno Dios está obrando en ti te está dando su espíritu necesitamos ser alimentados pero estás ahí si no sintieras mal y te sintieras todo feliz haciendo lo que ya sabes que Dios dice que es obra de la carne entonces preocúpate cuestionate pero diariamente está esta batalla simplemente ayer estábamos comiendo mi familia y yo en los tacos todavía no es hora pero al ratito van a querer y las televisiones mostrando cosas totalmente fuera de lugar fuera de orden y ¿qué hacemos nosotros? volteamos la mirada si podemos pedir que le cambien que le cambien hay veces que se puede hay veces que no pero Job bien lo dice hice pacto con mis ojos este es el momento porque dijimos al principio que es un mundo hostil que atenta en contra de esta santidad que Dios nos está dando y todo el tiempo nos está llenando la mente de ideas de imágenes las cuales son nocivas para nuestro caminar con Cristo necesitamos rendirnos al Señor Benjamín ¿cómo puedo hacerlo? la pregunta es ¿cómo puedo hacerlo? es muy sencillo ríndete al Señor ¿cómo vivo? muriendo a ti mismo son principios que ya sabemos necesitamos recordarlos porque cuando va tan directo y va tan crudo directamente a lo que hacemos bueno ¿cómo lo dejo de hacer? con el Espíritu Santo esa es la manera de Dios muere a ti mismo cada día no es por obras para que nadie se gloríe hablando de la salvación pero si es para obras y las obras que Dios ha destinado que tú y yo caminemos en ellas por eso comenzamos plasmando esta idea de pedir al Señor que corrija en nosotros quienes somos pues muchas veces no llegamos a Cristo porque nos comparamos con el Chapo o con el Mocha Orejas no pues comparado con ellos yo soy un Santo compárate con Cristo si vas a comparar tu justicia compárate con el justo si vas a comparar tu bondad compárate con el bondadoso y llegamos al punto de esta comparación donde la voz de Dios del cielo decía este es mi hijo amado en él tengo complacencia Dios está diciendo no acepto no recibo a nadie que no sea mi hijo o a través de mi hijo por eso nosotros nos escondemos bajo sus alas y entonces creemos en lo que Él nos ha regalado esta semana que comienza comiénzala muriendo a ti mismo ofreciéndote como sacrificio vivo vamos a Romanos capítulo 12 versículo 1 y vamos ya a la parte práctica vamos a empezar a concluir estos dos versículos ya estamos terminando el primero pero la conclusión es en el segundo versículo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios por no haberme dado lo que me merezco tantas veces que presente mi cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es lo más lógico que puedo hacer cuando sé que soy peregrino y extranjero y amado y renacido y santo y lavado y rescatado te das cuenta como se hila todo es una nueva identidad no os conforméis dice el verso 2 a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento que dice para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta por eso la vida en victoria no es únicamente teórica sino a medida que avanza tu caminar con Cristo de vivir y andar por el Espíritu te pareces más a quien a Cristo menos a ti más a Cristo hay una diferencia evidente en nuestra vida tú lo notas tu esposa lo nota tu esposo lo nota tus hijos lo notan tu jefe lo nota es evidente no quiere decir que no pecas significa que vienes al arrepentimiento confiesas tu pecado y continúas tu relación con Cristo tenemos una esperanza vida cada día como se ve ahora sí esta es la invitación y con este versículo vamos a terminar esta idea completa primera de Pedro 2.12 vámonos al 12 dijimos que veríamos dos ok ya sé quién soy ya sé lo que me pides ya sé que tú lo vas a hacer en mí ni siquiera es algo que yo voy a producir en mí mismo el versículo 2 se dice manteniendo pues buena vuestra manera de vivir entre quién entre los gentiles para qué en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras la palabra de manteniendo buena vuestra manera de vivir es abrazando una buena manera de vivir disfrutando una buena manera de vivir honesta recuerda lo que nos enseñaba mi pastor que lo que la manera en quienes somos determina lo que hacemos necesitamos entender esa nueva naturaleza esta manera en que vivimos entre los que no creen y saben algo fluye naturalmente fluye naturalmente y no tienen idea cómo un ejemplo sencillo a mis hijos les gusta disfrazarse de Iron Man y de Batman y de Spiderman cuando se ponen ese traje déjenles platico son Iron Man y Batman y el que más me da miedo es Spiderman ellos se convierten en este héroe de acción y van con todo no se detienen porque asumen en ese momento lo que están vestidos así se ve cuando asumimos cuando estamos vestidos de Cristo es esa victoria en la que tú necesitas saber y vestirte de su espíritu vestirte del Señor todos los días que no es en tus fuerzas con las que vas a abstenerte de los deseos carnales es en sus fuerzas y puedes vivir y puedes vivir la vida lleno de Él y ya no es un juego de niños estamos hablando de ser padres ser madres ser esposos ser jefes ser maestros pero sobre todo ser hijos de Dios ahora esta invitación a una buena manera de vivir que dice el versículo 12 también se traduce como una conversación honesta es decir que lo que vivo y lo que hablo determina lo que los demás están viendo de mí no te pasa que cuando eres cristiano todos o sea ya toda la familia ya se enteró todos los amigos te empiezan a hacer preguntas todo el mundo está enfocando ah mira no que muy cristianito ah no que los cristianos no hacen esto no que los cristianos dicen esto y de repente están todos los ojos sobre ti por eso lo que hacemos y lo que decimos cuenta tiene un impacto eterno y deja leerte este versículo 12 en una versión de palabra de Dios para todos mira versículo 12 ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal sin embargo si ustedes llevan una vida honesta ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que el venga a juzgar a todos de esa manera nos está enseñando que hay una consecuencia de nosotros vivir esta nueva naturaleza en Cristo Benjamín porque abrazar esta buena manera de vivir porque abrazar estas conversaciones honestas segunda parte del versículo 12 regresa dice para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras originalmente dejen explicar este texto por favor Pedro les está escribiendo porque los primeros cristianos eran acusados falsamente de muchas cosas fueron acusados de terroristas ellos eran según los culpables de encendiar Roma fueron acusados de ateos como que de ateos porque ellos no se inclinaban ante César ni ante los dioses eran acusados de caníbales porque de caníbales porque en la cena del señor comían su carne y bebían su sangre esto es cierto esto es histórico y entonces la idea de un cristiano era como un malhechor un criminal pero cuando los conocían decían no eres como me lo platicaron no eres quien yo creía que eras ¿no te ha pasado? de repente tienes esta idea de que naciste de nuevo eres cristiano y dicen no ya ya lo perdimos bueno si de alguna manera pero ahora ellos ven tu vida y es antojable quieren verte quieren escucharte porque para muchas personas que no conocen a Cristo tú eres la Biblia que ellos van a leer imagínate entonces ponen la mente ahorita todos los de tu oficina y de tu no sé tu trabajo tu escuela ¿qué vas a decir? ¿cómo te vas a dirigir a ellos sabiendo que probablemente es la única Biblia que van a leer? ellos un día glorificarán a Dios en el día de la visitación ¿qué es esto? el día de la visitación algunos comentaristas dicen que puede ser considerado como el día en que la gracia llegue a ellos que Dios les visite con su gracia y entonces ellos glorifiquen o como lo tradujo la versión anterior el día del juicio un día escucha bien toda rodilla se doblará a Jesús muchos en adoración muchos en condenación pero todos se van a doblar a Cristo entonces este día donde están donde habían murmurado como malhechores ahora ellos van a reconocer o deben el día de hoy reconocer a Cristo en nosotros quizá hoy no te te reconocen como terrorista espero pero que tal cuando te dicen a nivel general un cristiano como crees en la Biblia como estás en contra del amor libre ay que intolerante no en la libre elección o sea el del aborto ahora los criminales otra vez somos nosotros los que no toleramos los que estamos totalmente cerrados o simplemente vete a algo comercial mira esta venta mira este contrato como lo vas a desechar como lo vas a es tu oportunidad de crecimiento y por tu Dios y tus creencias lo vas a rechazar estás loco y hasta trabajo se pierde como seguir a Cristo y que no nos cueste nada es ridículo nosotros tenemos una patria celestial estamos de paso somos peregrinos somos extranjeros somos amados somos santos por eso cada día necesitamos recordar y regresar quienes somos y aunque la gente te esté esperando allá afuera a ver cuando se te acaba tu sueño cristiano te están esperando te están extrañando pero no saben que ya naciste de nuevo que no vas a regresar vas a caer si varias veces pero vas a venir al Señor a que te limpie todas las veces es una batalla como podemos concluir entonces que tenemos aquí estos dos versículos nuevamente quien eres determina lo que haces si eres amado si eres peregrino si eres extranjero si tienes su espíritu en ti entonces haces las obras que Dios preparó de antemano para que hicieras vas a glorificar al Padre cuando pequemos vamos a confesar nuestro pecado y nos vamos a arrepentir y vamos a regresar a la comunión no te quedes afuera por eso deja de preocuparte que si hago que no hago ahora ocúpate en conocer más a Cristo a medida que conoces más a Cristo a través de la palabra a través de tu tiempo devocional todos los días estás invirtiendo en conocerle más hasta cuando mis hermanos hasta ese día glorioso en que nuestra fe se va a convertir en vista y si Dios dijo que vendría y vino Dios dijo que moriría y murió Dios dijo que resucitaría y resucitó Dios dijo que regresaría y no encontramos los cristianos razón alguna para que él falte a su promesa Jesús va a regresar por nosotros por eso el espíritu y la novia dicen ven Señor Jesús ven Señor Jesús ya me cansé ya si voy a seguir predicando voy a seguir amando voy a seguir perdonando voy a seguir pidiendo perdón pero ven Señor mi patria no está aquí no me hallo y si voy a disfrutar y vamos está bien pero mi casa está arriba y anhelo ese día en el cual abracemos y besemos los pies de Cristo que hermoso saber saben no nos vamos a llevar nada pero si hay algo que nos podemos llevar a todos aquellos que les prediquemos este hermoso evangelio de la gracia y que hermoso saber que podemos llegar a su presencia con todos aquellos que como dice Apocalipsis 12 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Marcos 8 34 escúchalo nada más anótalo pero escúchalo y dice y llamando a la gente Marcos 8 34 y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará inclina tu rostro vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor y yo te animo a que vivamos como extranjeros en esta tierra no soñando con atesorar en esta tierra sino poniendo nuestros ojos en aquel que es digno de nuestra adoración en Jesucristo buscando las cosas de arriba y mientras tienes tus ojos cerrados meditando en tu propia vida colosenses capítulo 3 1 quiero que la escuches si pues iglesia familia habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria bendito padre esta es nuestra oración gracias porque somos amados y tenemos una nueva identidad en ti no queremos valorar nuestra vida más que a ti señor queremos hallar nuestra vida en ti abstenernos y despojarnos de todo deseo que batalla contra el alma abrazar tu palabra y ser llenos de tu santo espíritu hoy y siempre gracias señor por tu hermosa palabra y que nos has dado esta ciudadanía y seguimos honrando nuestras autoridades orando por nuestro país por la salvación de nuestro país pero con nuestros ojos puestos en nuestra nación eterna nuestra casa gracias padre por este tiempo gracias porque nos recuerdas que nuestra vida está escondida en ti te amamos señor en cristo jesús amén gracias chau chau Gracias.